¡Suscríbete! Libertad la patria, eso era lo que querían nuestros paisanos de aquellos 1825, ¿no? Y bueno, un nuevo programa de alma y tradición, todos todavía seguimos pensando en lo mismo, porque muchas veces parece que no tuviéramos libertad, ¿eh? A veces los orientales nos sentimos un poco apretados en esta tierra, ¿no? Y a veces parecería que nos van quitando de a poquito las libertades, como al revés, como en aquellas épocas que estaban con total pérdida de libertad, y lucharon para salir adelante y poder darnos la libertad de que supuestamente hoy gozamos. Hoy tenemos otro tipo de imperios que nos están ahí sojuzgando, ¿eh? Capaz que ya no es más España, capaz que no es más Portugal, pero son otros, ¿eh? Otros problemas, otros temas, en fin, no vamos a entrar en ese punto porque es bastante escabroso. Y bueno, y como todos sabemos que toda la gente allí por el departamento de Soriano, la gente de Villa Santo Domingo Soriano, Diego Sosa, Dieguito Ruiz, toda la gente linda que está por allá cumplieron el acto en su querida villa, izando los pabellones en horitas temprano, Marita, toda la gente de Gettner, bueno, todos, 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 este Alba Bonino, toda la gente linda de Villa Soriano que estaba allí tempranito en el día de ayer, levantando esos estandartes, esas banderas patrias que realmente emocionaba verlos. Y el acto central que tuvo lugar en la ciudad de Mercedes, capital del departamento, con el grupo Vidaí, ese grupo de danza que, bueno, queremos que esté un día aquí en Montevideo también porque lo queremos felicitar personalmente y realmente lo están, se están portando y están llevando el estandarte de Santo Domingo Soriano muy alto, ¿eh? Muy alto. Y bueno, y hablando de Santo Domingo Soriano, donde nació la patria, ¿eh? Como dice su bandera departamental, vamos a estar escuchando un grupo de gente con Eber Rodríguez, con... ¿Rodríguez o González? Rodríguez, ¿no? Ahí está. Siempre me hago unos líos con los Rodríguez y los González, pero bueno. Y también está allí Javier Masili, el Tape Chaná, es decir, un montón de artistas que se unieron para hacer este disco tan hermoso por nuestra libertad desde el origen, desde 1811, desde el grito de Asensio. Y aquí tienen ellos este famoso grito, conmemorando nuestra fiesta patria del día de ayer, nuestro día de nuestra independencia.